Mi nombre es Dani Llucmarco, soy de Valencia, tengo 45 años y soy abonado del Valencia y accionista. Cuando veo el escudo del Valencia es una sensación increíble. De momento ya me hace vivir todo lo que he vivido con el Valencia, todas las veces que he venido al fútbol, la Mestalla, todas las alegrías, las penas. Cuando recuerdo venir a Mestalla de pequeño recuerdo sobre todo que venía con toda mi familia, con mis primos, con mis tíos y sobre todo con mi madrina que al final fue la que me inculcó el sentimiento de querer venir al campo, de disfrutar del equipo, de fijarme en cada uno de los jugadores, como me lo explicaba todos los partidos, dónde jugaban, cómo jugaban, la gente que había en el banquillo. Casi no tengo palabras para agradecerle todo lo que me ha dado este sentimiento por el Valencia, que es una cosa increíble, que llevo en el corazón desde el primer día y que me encanta. Esto es algo que no es un pasatiempo ni que perdura, esto es algo que se queda ahí y va con la propia persona hasta que Dios quiera. Gracias por ver el video.